¿Qué es la investigación de yacimientos petroleros? La Messina Ingeniería Petrolera tiene como objetivo formar expertos en el área enfocada al análisis de yacimientos. Con pleno conocimiento de las herramientas de exploración geológica y geofísica, que se usan en la caracterización de yacimientos petroleros, con amplio conocimiento para el modelado de yacimientos hasta su análisis de reservas, así como el desarrollo de actividades de investigación e innovación en este rubro. Es una maestría pertinente, ya que si bien no solo en Ingeniería en Petróleo puede abrirte las puertas en esta industria, solo el 1% está especializado en petróleo y energía, por lo que serán capaces de obtener mejores empleos en los ámbitos de exploración y producción. Les recomiendo estudiar en la Universidad de Olmeca, donde contamos con maestros con amplia experiencia en el ámbito laboral, lo que les proporcionará una mejor visión de lo que las empresas requieren. Los invito a formar parte de la comunidad Olmeca.